Bueno, pues el día de hoy va a ser un mini tutorial porque no recuerdo el nombre, me preguntaron que como lavo mi peluca de Marisela, aquí está, la peluca de Marisela pues se lava igual que las otras pelucas, se lo explica ahí en el Facebook, ay, pero pues se lo voy a hacer aquí en el, ahora sí que, una camarita por acá, ya saben, ya les he enseñado que yo las pelucas, yo las lavo acá en el baño siempre, ahí está, nada de ciencia, nada del otro mundo, shampoo, a ver cuál le voy a poner, como les digo, esto no tiene nada de ciencia, el shampoo, aquí lo tengo, este shampoo, este shampoo es banal, pero le pueden poner el que ustedes quieran, desde el más barato hasta el más caro, de hecho entre más barato es hasta mejor porque tiene los químicos más fuertes, ahí están los sucios, la peluca, le voy a hacer todas las balas, y ya siempre les he dicho, háganla como si fuera a un trapo, pero los de pelo natural, nomás les la para exprimirla, así es como le hago, porque éstas si se enredan, se batalla más después para peinar, y pues el pelo natural es más difícil de, de peinar, ok, ya está, es la segunda lavada con shampoo, ok, como les digo que pueden usar el cepillo, aquí el de dientes anchos, este es el que les digo que usen, pero este lo recomiendo más para las pelucas largas, como cuando lavo la de Shakira, uso este, este, ahorita no voy a usarlo, realmente no tiene caso hacerlo, pueden hacerlo con los dedos, pero igual no, no lo recomiendo porque todavía va a pasar a la tina, o cubeta, bandeja, container, contenedor, donde voy a echarle, la voy a echar en remojo, con suavitel, no, con acondicionador, me preguntan que cuál es la diferencia, yo siempre les digo, acondicionador, es para las pelucas de pelo natural, es suavizante, como, suavizante para ropa, como downy, suavitel y eso, eso es para las sintéticas, ok, entonces ni la exprimo ni nada, simplemente aquí voy a agarrar agua, agua regular, y voy a echar acondicionador, eso es al tanteo, no pasa nada, si tiene de más o tiene de menos, con eso extiendo, y también de agua, con eso porque nada más es una sola peluca la que voy a lavar, ok, el acondicionador, nada más lo, lo, como eso se lo revuelvo, lo disuelvo aquí en esta agua, ya que este bien disuelto, le quieran echar un poquito más, pueden echarle, pero van a batallar luego para quitársela, ok, y ahí voy a poner a remojar la peluca, digamos, unos 20 minutos como menos, pueden ponerlo media hora, una hora, dos horas, a lo que ustedes quieran, no pasa nada, si traen prisa, yo siempre vivo a las prisas, con 20 minutos que lo dejan allí, es más que bien, ok, lo dejo allí, y al rato que ya la voy a enjuagar, regreso a filmar, bueno, ahora nada más pongo la agua a como me guste, siviescita, puede estar como ustedes quieran, ya pasan los 20 minutos, y nada más es sacarla de la condicionadora, y a enjuagarla, y enjuagarla lo mejor posible, en este caso, si la enjuaguaste y voy a batallar más para peinarla, tengo que enjuagarla de arriba hacia abajo, de lo que viene siendo la coronilla, hacia la nuca, porque si no el cabello se va a enredar más, y cuando la tiran, peiná, cuac, 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 van a batallar mucho, de hecho, ahorita ni voy a peinarla, siempre digo, ahí tengo el cepillo ese, y peino, y tengo el otro cepillo, termino, agarro el cepillo, y lo empiezo a dar a todo así bien padre, para que no se ensucie eso, para que no se quede ahí manchado, cuando está muy sucia, como hace rato lavé las medias, y la verdad si estaban sucias, porque hice el Shakira descansa, y pues no, ok, con estas lavadas, haciendo, cierro la llave, y ahora si, lo único que queda es sacudirla, lo podemos hacer aquí, o lo podemos hacer en el patio, donde se va a usar, ok, si fuera aquí adentro, se retira un poco la cámara, voy a cerrar poquito las cortinas, y hago esto, además, cierro aquí, no más para que no se venga, pero, así, ya no más es cuestión de ponerla a secar, ya sea aquí en sombra, o al sol, eso ni le afecta, ni le beneficia, ni le perjudica, ni nada, de nada, de nada, aquí quedó la peluca, ya no más esperar a que se seque, y ya ahora sí, bueno, de hecho, aquí, ya que está, que como se dice, ya que la sacudí, aquí es donde sí pueden peinarla, si ustedes gustan, pero nada más es así, ni meto todo el cepillo, ni todo el peinamiento, nomás es de las puntas, y no mucho, porque al final de cuentas, le voy a volver a hacer un poquito de crepeo de cardo, en lo que vienen siendo las raíces, cuando me la vaya a poner, así de que, no es necesario que quede súper, súper bien desembarañada, o desenredada, o así como ustedes le llaman en sus países, ok, de hecho es todo, es lo único que necesita acá arriba, y la voy a tocar, porque les digo, ahí le voy a tener que volver a hacer crepeo, aquí nada más hace poquito, y de hecho la voy a volver a acomodar, ya sea para acá, para allá, ahí ya cada quien decide, yo me la pongo del lado, bueno, tiro el cepillo muy sutilmente, ahí está, ok, y ahora la voy a colgar al aire libre, ok, como ya la sacudí allá, pero igual si la hubiéramos sacudido aquí, pues es igual, hasta más a gusto, porque aquí no es de que se van a manchar o mojar algo, lo que sea, nada, entre más la sacudan, más rápido se va a secar, y la pueden poner, como les dije, en la sombra, en el sol, si no traen prisa, la ponen en la sombra, si traen prisa, la ponen en el sol, la pueden enganchar de cualquier parte, este, allá tengo el techito, pues no la voy a poner en el techo, aquí hace ratito, como les dije, que están aquí, ya he lavado las medias, para verán que no les miento, aquí tengo las medias, y mi montador, Bingean Street, y este nomás lo voy a poner del otro lado, ahí te lo voy a poner así, por ejemplo, nomás un ratito, acá hasta aquí si le da el sol, unos 15 a 20 minutos, porque ahorita si le va a dar el sol, para que se seque rápido y poderlo meter antes de que caiga en la noche, o si la quisiera poner en la sombra, pues la dejo en el techo, o debajo del techo que tengo en el patio, o la pongo en el baño, ok, bueno, pues como ven, aunque no me he maquillado, pero ya por lo menos me despeje, no como hace rato que andaba toda modora, enseñándoles mi lavadora, bueno, también la veo esta otra peluca, esa es la que uso casi para todo, bueno, de hecho es la de los tutoriales, esa la lavé hace rato, hace unos, como unas dos horas, es humedecita todavía de aquí de abajo, pero esa la voy a planchar, le voy a poner unos tubitos para que quede ready, y si me urgiera mucha, así, como está mojada, nomás se sacude lo más que se pueda, y se empiezan a planchar, no pasa nada, bueno, pues me despido, ahí, ahí, como se lava la peluca, especialmente la que me pidieron, que era la de Marisela, bueno, pues, besitos, bye, bye, y